Un llamado a la administración municipal ha hecho el comité de gremios de Barranca Bermeja para que el comercio formal no se vea afectado por medidas que la entidad ha calificado como improvisadas. El cierre de las bahías de parqueo está afectando notablemente las ventas y los ingresos de los comerciantes y las obras de la calle 50 también vienen afectando en igual manera las ventas que ellos esperaban precisamente mejorar en este mes de diciembre. El llamado lo hace la entidad gremial con base en las estadísticas del Centro de Estudios Regionales sobre la recesión económica en el puerto petrolero. En meses pasados, con ocasión del debate que se hizo al presidente de Ecopetrol, el comité de gremios presentó unas cifras donde mostrábamos cómo sector por sector sus ingresos, sus ventas habían venido disminuyendo en un 38%. Hace algunos días la Cámara de Comercio y el Centro de Estudios Regionales hicieron un análisis de la cifra del tercer trimestre y se mantienen esas cifras. El presidente del comité de gremios es contrario a que se permitan ventas ambulantes en la novena porque según él es patrocinar la ilegalidad. Por más que haya el derecho al trabajo, por más que se respeten esos derechos que también son fundamentales, el país y la ciudad no pueden entrar a legalizar lo que es la informalidad. El comercio organizado es el que está llamado a hacer el proceso normal en una ciudad como la nuestra y también estamos completamente en desacuerdo con eso. El día que se empiece a legalizar la informalidad en el país, ese día vamos a perder el daño a todos. El gobierno ha dicho que el cierre de las vallas se mantiene a pesar de la solicitud de este gremio y de los comenzantes del sector céntrico de la ciudad de levantar la misma.